...y las primeras horas de este lunes, ocurrió en la esquina de Avenida Avellaneda y San Martín. Allí vemos cómo quedaron los vehículos. Un 4K que circulaba por calle Francia, de este a oeste, intentó girar hacia el sur para tomar Avenida Avellaneda... ...cuando se dio con la presencia de esta ambulancia, del Servicio de Emergencias 107. La ambulancia estaba estacionada casi a la esquina, según han informado los ocasionales testigos. La colisión habría generado importantes daños en el rodado menor y su chofer ha tenido que ser hospitalizado. Allí vemos cómo quedó, después del impacto con esta ambulancia, este vehículo. En tanto, el rodado mayor solo sufrió algunos mínimos daños materiales.